La justicia estadounidense acusó el lunes a Víctor Manuel Rocha, ex embajador del país en Bolivia, de trabajar como agente encubierto del gobierno de Cuba. El FBI arrestó a Rocha el viernes en Miami. Esta tarde hará su comparecencia inicial en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. Como siempre es el caso, se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Según el New York Times, durante su comparecencia, Rocha no hizo ninguna declaración y rompió a llorar mientras su familia abandonaba la sala. La denuncia detalla que Rocha, un estadounidense de 73 años nacido en Colombia, apoyó en secreto a la República de Cuba y su misión clandestina de recopilación de información de inteligencia contra Estados Unidos desde alrededor de 1981 hasta ahora. Tras abandonar el Departamento de Estado, Rocha fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos, un mando conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses cuya área de responsabilidad incluye Cuba. Rocha admitió haber trabajado para Cuba durante 40 años en varias reuniones mantenidas en 2022 y 2023 con un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Según se detalla en la denuncia, Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como el enemigo. Durante el trabajo encubierto, le dijo a la gente que sus esfuerzos por infiltrarse en el gobierno de los Estados Unidos fueron, cito, meticulosos y, cito, muy disciplinados. Y en repetidas ocasiones se jactó de la importancia de sus esfuerzos, diciendo que lo que se ha hecho ha fortalecido enormemente la revolución. El Departamento de Estado elogió la labor de las Fuerzas de Seguridad para desenmascarar a Rocha e indicó que la investigación sigue adelante.